El Señor Porque fue hermoso, mi fin libre de reinar Guardaba todos mis sueños, en mi presidio que se pasaba Pero todo lo que fui yo siempre, en mi espada, tu glacia, amor Se ve lo que estaba diciendo, no importa ser amor Pero todo lo que fui yo siempre, en mi espada, tu glacia, amor Se ve lo que estaba diciendo, no importa ser amor Se ve lo que estaba diciendo, no importa ser amor Se ve lo que estaba diciendo, no importa ser amor Baby, I'm in love, love, think about it Every time I think about it, when I start thinking about it How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't think All right, if it's love, love, crazy, wanna turn around quickly But I don't want nothing, baby, come on, don't want to do a little And the world a little brighter, come on, come on Just get yourself inside, come on Pero puedo vengan a los oídos de todas mis canciones No son mucho, también se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Que mejor no veas indiferencia Paciencia y mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra Los lindones mantienes en la oscura Si me entiendes, dímelo, dímelo Si mis palabras dicen, amor Entonces ven para demostrarte que no es todo Metiendo el alma en un ropero Para ponérmela de cala si te veo No tengo nada que guardarme La vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón fue un remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco En el peor Si no te traé blindado El four Se slo ли El leimble Él Os m buton Gracias.